Bien, chiquillos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero se encuentren súper bien en sus casas. Y nos reunimos nuevamente a este taller de literatura. Hoy día tenemos harta información, o sea, no tanta información, pero sí información importante que dar para cada uno de ustedes, sobre todo relacionada al término de año, y también con miras a las actividades que se nos vienen. Así que, primero que todo, muy buenos días a cada uno de ustedes. Mirce, ¿quieres saludar también a los chiquillos? Así es, muy buenos días, chiquillos. Aquí nuevamente en un encuentro de taller de literatura. Ya queda menos, mucho menos. Así que ánimo, espero que haya una muy buena jornada de trabajo, ya que hoy solo tienen un solo encuentro. Así que aprovechar esta jornada de trabajo. Bien, habitualmente, ¿cierto? Vamos a leer el objetivo de nuestras actividades. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar con el O.A. número 3. Vamos a contribuir sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de la lectura colectiva y de la escritura creativa de los de sus pares. Vamos a revisar y reescribir sus propias producciones, escritas, orales o audiovisuales, a la luz de los comentarios y críticas y sugerencias de sus pares para enriquecer una producción creativa. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Se van a proyectar las indicaciones generales para la clase de hoy, el inicio del proceso de escritura de un cuento que era en pareja o individual y al finalizar de la clase vamos a escoger a tres cuentos y se le darán sus avances. Vamos a escuchar ahí esos avances. Como es cierto y importante las reglas de cada uno de nuestros encuentros de aprendizaje, es importante que nuestros encuentros son dirigidos para, en este caso, estudiantes del cuarto medio del taller de literatura. Es muy importante que estén en un espacio adecuado, con un material adecuado, ojalá con un cuaderno, un lápiz, con todos sus sentidos muy activados para este encuentro. Siempre conectarse unos cinco minutitos antes. No olvides, ¿cierto?, su nombre. En ocasiones, su nombre y apellido. Bueno, y al inicio de la clase siempre uno le pide encender la camarita, solo por seguridad es un segundo. Si tiene alguna duda o consulta, se puede hacer durante el encuentro, no hay problema, usted puede interrumpir. El uso del chat es exclusivo para lo necesario, para sus dudas o consultas, ¿cierto? Y, como les digo, si tiene alguna duda o consulta, nos puede interrumpir dentro del encuentro a través del chat o puede activar su micrófono. No olvidarnos tampoco, ¿cierto?, de que lamentablemente Osorno volvió a entrar en cuarentena. Debemos cuidarnos mucho más. Lavarnos frecuentemente las manos, sobre todo si usted va a salir, que ahora está más difícil, ¿cierto?, Osorno con el tema de que se activaron mucho más los contagios. Si va a estornudar o toser, con un pañuelito o con el antebrazo, mantener siempre el distanciamiento. Si usted tiene que salir al supermercado a la forma de un trámite, siempre el distanciamiento social es muy importante, a un metro de la otra persona. Si va a salir, no se toque los ojos, la nariz y la boca, porque ahí tendríamos el contacto directo si es que de repente nos podemos contagiar. No compartir artículos de higiene ni de alimentación. Evitar el saludo con las manos o dar besos, ojalá con el bracito o alguna otra forma de saludarse. Mantener siempre los ambientes limpios y ventilados en sus hogares o donde vayan, ¿cierto? Y si usted tiene algún síntoma, como por ejemplo, fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, acudir inmediatamente a algún servicio de urgencia para poder descartar. Perfecto. Muchas gracias, Miss. Como yo le había prometido a ustedes en la clase pasada que esta clase íbamos a tener las calificaciones, cumplo entonces con ese compromiso que yo había adquirido con ustedes. para facilitar un poco esta... Mister, disculpe si no me moleste. Hay un Huawei, Giovanna, que estás conectada. Puedes preguntar en el curso porque yo no lo vamos a aceptar. Dice Huawei, en la 9, 2019. Y no podemos aceptar a nadie. Recuerden que es con su nombre, su apellido, y yo no conozco a ningún Huawei que esté en cuarto medio. Y a mí... Si puede consultar, por favor, gracias. Desapareció. ¿Ves que por esos chiquillos uno le pide esto por seguridad en las mañanas, el tema de la cámara, o en caso que usted tenga su cámara mala, que nos hable? Porque evitamos estas dificultades. No sabemos quién puede ser. Podemos continuar. Yo le había comentado a ustedes, ahora sí, que tenía que tener las calificaciones para esta clase. Y así va a ser. Bueno, para facilitar un poco este término de año en cada uno de ustedes, para facilitar también que este año tengan una muy buena calificación anual, esta actividad que ustedes tuvieron que hacer del libro de las recomendaciones, donde cada uno de ustedes recomendó un libro, y yo la semana pasada también le proyecté ese producto final, ese PDF con cada una de las recomendaciones, ya fue evaluado. Si recordamos, tenían una rúbrica de evaluación, y esa rúbrica de evaluación implicaba estos criterios, tanto el resumen, tanto el tema del texto, que se interprete la intención del autor, que contempla algunos juicios de valor, y algunos criterios técnicos que la mayoría de ustedes, de hecho, si no son todos, cumplieron a cabalidad. Cada uno de estos criterios. Por lo tanto, tienen un 7 en ese trabajo. ¿Ya? Así que, registrenlo por ahí, tienen un 7 de momento parcial, todavía no cerramos el año, y lo que nos resta de año, es precisamente tratar de mantener esta nota lo más alto posible. ¿Ya? Así que, ojo, ojo con eso. Vamos a aceptar acá, a la persona que viene ingresando. También fui flexible en algunos aspectos, como algunos temas de ortografía, algunos temas de diseño, quizá alguno se olvidó de algún criterio. Fui bastante flexible en esa resolución, en aplicar esta rúbrica, de cierta medida. Así que, por eso mismo, cada una de las personas que me entregó ese trabajo, tiene un 7. Ahora, ¿qué pasa con los chiquillos que están conectados, y no me lo han entregado? Y aquí, precisamente por interno, algunos me están preguntando, y tienen que ponerse al día. Tienen que ponerse al día, y luego la calificación, si usted se pone al día, Benja, yo sé que, por ejemplo, estuvo con un tema de licencia médica, así que tranquilidad, pero lo importante, más allá de la calificación que ustedes tengan, que cumplan con la actividad que también habíamos adquirido. Es una actividad bastante simple, una actividad que no es compleja de realizar, en cuanto a los requerimientos que se necesitan, es decir, no se necesita ni siquiera casi internet, no se necesita, solamente se necesita un computador con PowerPoint, o bien incluso, se puede hacer solamente con el celular, como algunos de los estudiantes lo hicieron. Yes. Para las personas que se vienen integrando recién, le acabo de informar a sus compañeros, que todos y cada uno de los estudiantes que me entregó el libro, o la diapositiva, recomendando un libro, recomendando un texto, tiene la nota máxima. Y para las personas que no me lo han entregado, que son en realidad en este curso, solamente cuatro estudiantes, y de esos cuatro estudiantes hay tres que están conectados, ustedes tres me lo tienen que entregar, ¿ya? Ustedes vean cuándo, ojalá sea hoy día, ojalá sea mañana, ojalá sea lo antes posible, pero tratemos de cumplir con estas actividades, y así nosotros no las vamos desplazando, no las vamos pateando hacia el futuro, porque en algún momento, derechamente vamos a tener que cerrar, y la idea es que ustedes también cumplan, y tengan esta facilidad de poder ser evaluados con un trabajo, con esta complejidad, que era en realidad bastante baja la complejidad. Así que vamos cumpliendo, ahí creo haber aclarado la duda, traten de mandar ese mensajito, y por supuesto tienen una nueva oportunidad, para poder acceder a la evaluación, ¿ya? Excelente, por lo tanto aquí lo que me comentan por interno. Los felicito también a cada uno de ustedes, porque ese trabajo fue bastante bueno, bien realizado, bien ejecutado, algunos cumplieron con la fecha estipulada, con otros también nos aplazamos un poquito, por ABC motivo, por algunas dificultades que también cada uno de ustedes pudo haber tenido. Pero de momento, los felicito, y estas cuatro personas que me deben el trabajo, traten de ponerse al día, ¿ya? Eso era lo primero. Como ya teníamos esa calificación, ya cerrada, ya tomada, ustedes la registran ahí, porque recordemos que nosotros tenemos hartas calificaciones, bueno, no hartas, en realidad son tres calificaciones nomás de aquí a fin de año, si mal no recuerdo, y estaríamos en condiciones ya de cerrar el año académico. La clase pasada, o la clase, sí, la clase pasada, nosotros elaboramos algún indicio, algún borrador de lo que nosotros comenzamos, en realidad. A ver, Paz, me está levantando la manito, cuénteme Paz. Sí, míster, es que resulta de que yo hasta el momento tengo solamente dos notas, ¿cuál sería la nota que me falta entregarle para cumplir las tres? No, todavía vienen, vienen actividades, ¿ya? Ah, ok. Vienen, sí, ¿y por qué tienes dos notas? ¿Cuál es la primera? No sé, es que usted recién nombró, dijo que deberíamos de tener tres para cerrar el año. Ah, sí. Y, y tengo la de, ah, no, es que me estoy confundiendo con la que todo el otro día. Ah, ya, perfecto. No, ya. Ah, ya, sí, sí, no, ya te entendí, ahí se, unificaste tanto el electivo como el común, ¿ya? Pero, descuida. En cada una de estas asignaturas distintas vamos a tener más de una evidencia de los aprendizajes, porque también hay que tener oportunidad de demostrarlo. Estarán lo que realmente saben, y si es que fallan en una, tienen la oportunidad también de poder reivindicarse en la siguiente. Por lo tanto, ahora sí, si recordamos lo que estamos haciendo, tuvimos el texto, el libro de las recomendaciones con una calificación, ahora viene esta segunda calificación que tiene que ver con la escritura colectiva, es decir, más de una persona, en el mejor de los casos, en donde escriban un cuento, donde mezcle lo real con lo imaginario, es decir, tomar algún referente real, tomar un hecho real, un personaje real, y fantasear con ese personaje, darle una vuelta, y mezclarlo con lo imaginario, ¿ya? Puede ser un evento, puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser algo que haya estado en los medios masivos de comunicación, como las noticias, etcétera. En una extensión máxima de dos planas, y también tiene el tercer componente de libertad, es decir, que ustedes pueden decidir cómo contar la historia, perdón, puede ser desde el principio, puede ser desde el final, puede ser en primera persona, puede ser en tercera persona, pueden ocupar el tipo de letra que ustedes estimen más pertinente para su texto, pueden, libertad en lo que ustedes decían, libertad creativa, sin embargo, yo les pido algunos criterios mínimos, y esos son los que estaban en la rúbrica que les proyecté la clase pasada. Bien, por lo tanto, hoy día nos reunimos con ese propósito, con esa intención de comenzar a escribir la siguiente clase, vamos a terminar de escribir, y entregamos, y listo. Y ahí se acaba la segunda calificación, luego yo lo reviso, le entrego su nota, y nos quedaría después una tercera, que tiene que ver con retomar este monólogo, que nosotros escribimos en el inicio de año, pero eso lo vamos a ir explicando de manera paulatina cuando nos adentremos a esa actividad evaluativa. De momento estamos en esta, estamos en esta, en el inicio de escritura de un cuento, que puede ser en parejas, o puede ser individual. Por lo tanto, hoy día ya aterrizamos las ideas, en la clase pasada ustedes tuvieron la oportunidad de llegar a acuerdo con su pareja, con su coautor de este cuento, o bien consigo mismo comenzar a definir la temática, comenzar a definir cuál va a ser lo real, cuál va a ser lo imaginario, de qué van a hablar, etcétera. Y hoy día ya comenzamos a escribir. ¿Ya? Por lo tanto, le voy a dar 20 minutos a cada uno de ustedes, pareja, o grupo, para comenzar a escribir, y luego de esos 20 minutos vamos a escoger 3, 4, 5 avances, y los vamos a leer. ¿Ya? Así que, ojo con eso, chiquillos, ¿por qué? Aprovechemos los encuentros virtuales, aprovechemos esta instancia, aprovechemos estos encuentros, para eso, para poder escribir, para poder llegar a acuerdos, y no tratemos de hacerlo diferido, porque a fin de cuentas, sería ocupar más tiempo del que se tiene estimado para esto. Y además, a ustedes les complicaría también estar trabajando, o tener que estar cumpliendo con responsabilidades, fuera del horario de los encuentros virtuales, y creo que yo, nunca he dejado de eso, en realidad, como mandar tareas, o, o tratar de, de que ustedes lo hagan por su cuenta, y luego nos juntamos, y conversamos nomás, y me entregan el trabajo. No. Aprovechemos de trabajar acá, y también, yo lo voy a aprovechar de retroalimentar acá. Es decir, van a escribir su cuento, y yo también le voy a hacer un comentario de lo que han escrito, en base, obviamente, a los criterios de evaluación, que tienen que ver con la organización, idea y contenido, desarrollo de personajes, creatividad, gramática y ortografía, y uso del lenguaje. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación al final. Pero de momento, tenemos que escribir. ¿Ya? Así que vamos a juntar las parejas, en pequeños grupos, en estas pequeñas sesiones, y luego, de 20 minutos, nos vamos a reunir, y vamos a comentar los avances. Así que Missy me puede ayudar también con los grupitos, y yo lo voy organizando acá. Bien. Primer grupo, Valentina Hernández con Araceli. ¿Un segundo grupo? Segundo grupo, Yarela y Benjamín Enríquez. Matías Mancilla, Benjamín Campos. Perfecto. Muchas gracias. Martina Sandoval, Giovanna. Bien. Y ahora, bueno, Constanza Gio tuvo que retirar, y habló conmigo. Y Carla, va a quedar trabajando en este caso, sola. Carla sería, de ahí. Todos los que les voy a nombrar, bueno, y La Paz, que La Paz igual está sola, porque Constanza Barriga no está justificada hoy día. Ya, pero el resto de los estudiantes no tiene pareja. No. Eso es lo que... Entonces, ellos van a quedar en la sesión grande. Ustedes, chiquillos, los que están individuales, porque su pareja no vino, o porque derechamente quisieron hacerlo solito, van a quedar en la sesión grande. Y los que están de dos, de dos integrantes, se van a ir a una sesión pequeña para que puedan llegar a acuerdos. ¿Ya? No tiene sentido hacer una sesión individual, porque no, no creo que conversen con cámara con ustedes mismos. Así que, de aquí a 20 minutos, es decir, son tiempos a las 11, a las 11.10, nos vamos a reunir, y vamos a leer estos avances, y comenzar a hacer el cierre, y la retroalimentación del proceso, a cada uno de los estudiantes, o de los grupos estudiantes, que coja la MIS, para poder avanzar en ese sentido, y ya la siguiente clase, poder concluir esto, y terminar este trabajo, de manera óptima, tal como lo hicieron en el trabajo anterior, y tenemos que defender ese 7. ¿Ya? Ustedes tienen que defender ese 7, mantenerse ahí arriba, y si que lo bajamos, que sea 6.9, y no más que eso. ¿Ya? Así que, comenzamos entonces con la sesión. Cualquier duda, cualquier interrogante, me preguntan, levantan la manito, o me llaman a su sesión pequeña, y ahí vamos a estar yendo, tanto la MIS, como yo, a cada una de las, de estas sesiones, para atender cada una de sus interrogantes, sus dudas, inquietudes. Bien, chiquillos, ya estamos a punto de volver, a punto de retornar, ya a esta sala grande. Profe, tengo una consulta. Dígame, Catalina. O sea, en mi avance, estoy avanzando con un tema específico, que es sobre el coronavirus. Ya. Y después se me ocurrió una idea, para continuar, y quería preguntarle, si podía unir dos noticias en un cuento. Perfecto. Perfecto, no hay problema. Sí, 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 no hay problema. Gracias. Sí, sí. Profe, yo igual le quería hacer una consulta. Cuéntame, Javiera. Es que, yo quiero hacer miedo en el tema de la vacuna rusa. Ya. Pero estoy leyendo un libro, que se llama Zona Cero, y se trata de zombies, y todo eso, y claro, se trata de un virus, y cosas así, entonces quería como, basarme también en el libro. ¿Puedo? 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 Sí, sin problema, puede hacer esta mezcla, que uno puede generar lo otro, ahí usted va viendo, pero bien. Sí, dele nomás, si se puede. Vamos a compartir pantalla. Bien, chiquillos, nos reunimos nuevamente, en esta salita grande, ya hubo tiempo para poder conversar, poder buscar acuerdos, poder comenzar a escribir también, con este trabajo que nosotros tenemos, comenzar a escribir, comenzar a redactar, a veces vamos a tener que cambiar un par de cosas, reescribir, editarla, acá cuando recién nos comenzamos a unir, fueron aclarando ciertas dudas, que también, insisto, tienen libertad, chiquillos, creativa, si quieren mezclar dos noticias, más referentes reales, con algunos ficticios, si que a usted le gustó una película, y quieren mezclarlo con algo real, también lo puede hacer, ahí ustedes, tienen libertad creativa, para poder, hacer lo que ustedes estimen, ¿ya? Ahora estamos escribiendo, de manera creativa, y ojalá, podamos compartir, podamos dialogar, podamos interactuar, en torno a este inicio, de esta escritura, así que Miss, le cedo la palabra también, para que usted me ayude, a escoger a algunos estudiantes, que lean su avance, y si no tienen nada de avance, pero es poco probable, poco probable que tengan, que no tengan nada de avance, igual, desarrollemos la idea, que va a ser, como la idea madre, para poder escribir, este texto. Bien, no sé si existe algún, voluntario, o voluntaria, que quiera, tanto las parejas, si, nosotras, ah ya, bueno, no, pero yo no leo, Lara, Lara, pero vale, si, si, oh niña, escucha, escucha, pero, pero, tengo que colocar el word, bien, ya está, por un instante, por un instante, en mi vida, pensé, que todo mejoraría, con mi madre, y hermana menor, nos cambiamos de casa, para dejar atrás, el círculo vicioso, en el que vivía, pero llegó un mal hombre, a nuestra vida, y todo empeoró, bueno, en realidad, aquí no comenzó mi infierno, yo tenía ocho años, en ese entonces, cuando fui abusada sexualmente, y a las únicas personas, a las que pude acudir, fue a mis profesoras, de educación física, realmente, no quiero nombrar, al hombre que me marcó la vida, pero igualmente, era pareja de mi mamá, en ese entonces, por lo que, me comprenderán, solo me quería ir de ahí, pensé que todo acabaría, pensé que todo acabaría, entre ellos, gracias a lo que me hizo, pero no, hoy tengo un hermanastro, de catorce años, y otro que falleció, a los cuatro meses, de haber nacido, luego de tantas ides y vueltas, con ese hombre, llegó otro a la vida, de mi mamá, pero lo que no contemplaba, era que, era que él acabaría, con mi vida, aunque ya para eso, sentía que mi vida, ya había terminado, Hugo Bustamante, más conocido, como el asesino del tambor, era un hombre extraño, muy terrorífico, desde mi punto de vista, tenía ese don, de salir impune, de todo, les provocó la muerte, a dos personas inocentes, y aún así, sigue libre, pero nunca entendí, por qué mi mamá, Denise, lo perdonaba, él decía, que él era un hombre distinto, cosa que nunca le creí, vivir con él, y mi mamá, era extraño, me sentía indefenso, en su protección, así que decidí irme, a vivir con mi tía Maritza, ya que mi padre vivía lejos, aunque lo extrañaba, en Villa Alemana, se encontraba toda mi vida, mis amigas y mi pareja, por lo que preferí quedarme con mi tía, aún así, a unas pocas casas de mi mamá y Hugo, al irme de allá, sentí poder, sentí podía ser un nuevo comienzo, y que podía superar lo que me pasó, me sentía tranquila, por primera vez en mucho tiempo, pero bueno, no duró mucho, era el 29 de julio de 2020, el último día que me dieron con vida, tenía solo 16 años, pensé que sería como todos los meses, tenía que ir a buscar el dinero de la pensión con mi mamá, ya que mi papá se lo daba a ella, porque yo era menor de edad, nunca le tomé mucho significado, pero eso pudo haber salvado mi vida, para mí era algo que hacía frecuentemente, así que llegué a la casa de mi mamá y Hugo, toqué el timbre, y me abrió a él, me dijo que pasara a esperar a mi madre, que ella venía, pero en cosas de segundos, sentí que algo pesado se encontraba encima mío, y hasta ahí llegamos. Ahí sí, muy bien, muy bien Araceli, muy bien Valentina, estuve escuchando atento, ¿cierto? y me gusta la forma de narrar, me gusta que esté en primera persona, me gusta que tenga esta secuencia cronológica del acontecimiento, en la medida que tú lo vas narrando, así que bastante bien, bien, bien Chiquillo, me gusta esa perspectiva también que opta el narrador, es decir, la focalización está puesta en este personaje principal, y desde este personaje principal, protagonista, se da cuenta de lo que le rodea, así que muy bien Chiquillo, me agrada esa lectura, ahora una pequeña corrección ahí, donde ustedes escribieron gracias a lo que me hizo, sería como a causa de lo que me hizo, pero eso es un detalle, para que lo modifiquen ahí, que es un pequeño detalle que se puede comentar, pero es un detalle, insisto, el grueso, la escritura, la creatividad, todo lo que ustedes tienen ahí, escrito, ya es un avance importante, ya creo que casi más de, o casi una plana, se puede más o menos ser, bastante bien, me gusta el uso del lenguaje, el tema de la gramática, insisto, todo está dado por la focalización que ustedes optan, en esta escritura, así que bastante bien, y ya les queda un poquito más para comenzar a concluir, y listo, ya, así que muy bien, todo muy ordenadito, muy fácil de seguir, y felicidades por eso. Gracias, perfecto. Muy bien, Miss, si quiere nombrar alguna otra pareja. Sí, no, felicitar igual a las chiquillas, uno como, en mi caso, como que desde el comienzo, uno no se quería perder la, la lectura, en este caso, escuchar, así que de eso se trata, de que de principio a fin, nosotros que somos los receptores, captemos la atención, y la, nosotros, ustedes fueron capaces de, en mi caso, por ejemplo, captar la atención, así que felicidades chiquillas. Muy bien, ¿algún otro voluntario o voluntaria, si no nombro, que quiera leernos, su avance? ¿Mis? Ya, bien, Paz, avanzaste un poco tu trabajo, o más o menos el tema. No, la verdad no, es que, como íbamos a avanzar con la CONI, y la CONI no está, de eso. Bueno, es que en ese caso, lo mismo que dice el míster, o sea, no se queden, y no porque tal vez, hoy su compañera no está, no voy a hacer nada, en el sentido de que avancemos, porque clase a clase, tenemos algo que ir avanzando, para que después no se le junte, o simplemente no lo entreguen, y no es la idea, porque recuerden que esto es calificado, para su promoción, entonces, era la idea de que, por lo menos hubiese avanzado, si tu compañera no estaba, el avanzar. Catalina, ¿puedes comentarnos un poco, tu trabajo, por favor, tu avance? Sí, de hecho, avance toda una plana, como le dije, pero, o sea, es como el típico, la típica noticia, que empieza, que pasó con el coronavirus, como se muta, y al final, no sé si quieren que lo lea, ¿no? Sí, por supuesto, escuchamos. Ya, escuchamos, ya. En el año 2020, no comenzó como otros anteriores, en las noticias, se mostraba que en China, había nacido un virus, su nombre científico, COVID-19, mejor conocido como coronavirus, una enfermedad que ataca los pulmones, dejando a sus víctimas, con problemas para respirar, a tal grado que llegan a perder la conciencia, y tienen que ser ingresados de emergencia, a recintos hospitalarios. La manera en que este se contagia, es por medio de contacto con otra persona, que es portador. En un inicio, el virus fue traspasado a China, por un murciélago, ya que ellos se alimentan de este, el virus, o sea, yo decidí que fuera pasado por eso, no sé si estará bien o no, ya que ellos se alimentan de este, el virus mutó hacia las personas, también eso fue parte de mí. Si estás contagiado, pasan siete días, hasta que comienzan los primeros síntomas, problemas para respirar, tos, fiebre, dolor en el pecho, y náuseas. En mi país, Chile, nos lo tomamos despreocupadamente, pensando que el virus, se quedaría en su país de origen, qué grave error. Poco a poco, el coronavirus se fue propagando más y más, el número de víctimas aumentaba, y se extendió a distintos países, América Norte, América Central, y por último, América Sur. El COVID-19, ya que no era solo un virus local de China, sino que pasó a convertirse en una pandemia mundial, se fue propagando, y lo peor pasó, la gente entró en pánico. Comenzaron los asaltos de supermercados por miedo a que se acabaran los insumos básicos. Los países empezaban a declarar cierres de fronteras. Todo aquel que estaba en un país como turista, fue regresado a su ciudad de origen. Se declaró cuarentena para todo el mundo, y así fue como para marzo del 2020, ninguna persona podía salir de sus casas. Poco a poco, empezaron a pasar los días, y de día a las semanas. A pesar de haber cuarentena, el número de contagiados no dejaba de subir. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que esto no iba a parar. Las personas no podían dejar de trabajar, y las empresas de producir. Así que se aplicaron nuevas medidas para que la vida pudiera funcionar de nuevo. Las mascarillas fueron parte fundamental de esta nueva medida. No podía salir a la calle sin una mascarilla puesta, al colger cerca, y tener a menos un metro de distancia de otra persona. Y llegué hasta ahí, y quería terminar de contar lo que pasó, y de ahí añadí la otra noticia que era sobre la vacuna rosa. Y ahí empieza el apocalipsis. Perfecto. Ya, obviamente nos vamos a extender un poquito más allá de las dos planas, considerando que solamente en este inicio, en esta contextualización, ya ocupaste una completa. Pero no pasa nada. ¿Ya? Ahora, lo que falta ahí definir es quién está narrando. ¿Ya? Porque... Es que eso se muestra al final, profe. Ah, ya, perfecto. El final es sorprendente. Ya. Bueno, ahí sería lo ideal. ¿Ya? Porque efectivamente hay alguien que está contando la historia, hay alguien que está como in situ en el lugar, y está contando lo que ve la noticia, lo que está pasando en el mundo. Ese personaje que aparece más adelante, como tú lo mencionaste, igual hay que tenerlo visualizado. ¿Ya? Tenerlo visualizado para saber quién es, pero como tú me mencionas, va a venir más adelantito, así que ahí me deja expectante con eso. ¿Ya? Pero muy bien, muy bien. Me gusta como también esta perspectiva en la que está narrando, que si bien está en tercera persona, está focalizado desde un personaje. Es decir, este personaje está viendo lo que está pasando en el mundo, haciendo este recorrido también cronológico en los acontecimientos y los hechos que han pasado, ¿cierto? A nivel mundial. Pero muy bien, muy bien, Catalina. Así que espero también descubrir quién será ese personaje que nos está contando esa historia. Bien, vamos a preguntar, a ver, sí, uno más. Gabriel, Gabriel, si estás por ahí. Sí, por aquí estoy. Sí, ¿puedes comentarnos tu avance de tu trabajo? Sí, yo estoy tratando de, estoy haciendo un borrador y quiero escribir sobre la vacuna rusa. y llevo poco, pero voy a leer lo que tengo. Perfecto. Era una mañana como cualquier otra. La única novedad era que hoy estrenaría una nueva marca de café. Me levanté de mi cama algo atareado y molesto, ya que no le encontraba sentido al levantarme para lo que llaman aprendizaje en línea. Además, mis cartas sobre el tema nunca habían sido contestadas y mucho menos publicadas. Tras levantarme, me quedé quieto por un momento, inmerso en un pensamiento recurrente que ayudaba a deshacerme del tedio e inclusive a veces me llevaba a encontrar un sentido para levantarme. Esta vez no fui así. Y voy por ahí, mis cartas. Mis. Perfecto. Bueno, este estilo narrativo que te caracteriza, que también se vio en el discurso, ocupa mucho esto de la focalización interna, es decir, de más allá de lo que está pasando afuera, estás centrado en cómo yo me siento con lo que está pasando afuera. ¿Ya? Ese es un estilo que a ti te caracteriza, ¿Ya? Y no solamente durante este año, sino también durante años anteriores, ver cómo los hechos de afuera también repercuten en este personaje interno y no solo en ti, Gabriel, porque obviamente el personaje que uno crea es que como un hijo o una hija le deja a uno de su propia forma de ser en el mundo, deja de eso en este personaje que es ficticio. Así que también mucho de tu personalidad, Gabriel, está extrapolada o está materializada entre comillas en este personaje. Así que, bien, Gabriel, me gusta eso también de esta reflexión interna que hacen tus personajes, muy centradas en su perspectiva, en las reflexiones que ellos pueden optar respecto de lo que está pasando afuera. Así que, muy bien, don Gabriel, y a continuar con eso, ¿Ya? A continuar con eso que usted tiene. Gracias. Muy bien, muy bien esa parte, da como para, para, tiene una riqueza narrativa, eso que, ese estilo que tú tienes para analizar diferentes casos, por ejemplo, los casos de, no sé, un asesinato, pero narrado desde primera persona y con toda esta reflexión casi existencialista que puede tener, son bastante interesantes, bastante llamativas de leer. Así que, muy bien. A modo general, chiquillos, modo general, y ya llegando al cierre, nos queda muy poquito para concluir la clase, importante, ¿qué fue lo que hicimos hoy día? Las notas, cada uno tiene un 7, cada una de las personas que entregó tiene esta nota máxima, las personas que nos lo han entregado tienen que ponerse al día e iniciamos con esta segunda actividad que tiene que ver con la escritura creativa, ojalá entre pares, para poder contribuir con estos comentarios a la escritura. En este caso, las personas que lo hicieron de dos o lo hicieron de más, también, en mi parte, en mi caso, yo también lo estoy contribuyendo a su escritura. Si bien no somos coautores, yo también le contribuyo con mis comentarios a su proceso creativo y a fin de cuentas es lo que decía el objetivo que perseguimos nosotros en estas clases. Pero insisto, son clases que son casi elaboradas por ustedes, por lo tanto, si ustedes no cumplen, es como si las clases no hubiesen existido para ustedes. Por eso este compromiso es moto. Yo le genero el espacio, le genero el apoyo, le genero la interacción, le aporto con comentarios, pero a fin de cuentas lo que ustedes hacen es la madre de esta clase, es decir, es el centro de esta clase, lo que ustedes son capaces de hacer y no lo que yo, con mi parte, soy capaz de crear en ustedes o exponer o explicar, sino más bien lo que ustedes son capaces de hacer. Ese es el propósito, recordemos que aquí trabajamos habilidades y las habilidades tienen que ver con qué son capaces de hacer cada uno de ustedes. Y en este caso me están demostrando bastantes avances, los felicito a cada uno de las personas que contribuyó con sus comentarios, que contribuyó con leer su avance y las personas que no avanzaron mucho tienen que ponerse al día para poder dar cuenta de este logro, de este progreso, de estos aprendizajes y del desarrollo de estas habilidades. Bien, nos queda la siguiente clase y ese es un poquito de adelanto. Continuamos con este texto, lo concluimos y lo entregamos. ¿Ya? Ojo, la siguiente clase se entrega. No es la idea es que falten ni tampoco es la idea de lo que pasaba en años anteriores que porque mi compañero no vino no podíamos entregar el trabajo. No. Si aquí el compañero no vino lo tendré que hacer solito nomás y no podré eso vamos a justificar por ejemplo el hecho de que yo me conecte a una clase virtual y porque mi compañero no vino yo no sé pues no voy a hacer lo que tengo que hacer o por lo menos desarrollar un esquema o por lo menos uno de los dos va a tener que asumir el liderazgo y decir ya mira tú no te conectaste pero esto es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Así que ojo con eso porque es un trabajo en pareja pero no por eso no se puede trabajar de manera independiente. Ya cada uno de los dos tiene una responsabilidad tremenda en el desarrollo de esta actividad. Bien chiquillos quedamos hasta acá un gusto como siempre haber compartido con ustedes este encuentro virtual y como siempre espero que esto sea de utilidad también para cada uno de ustedes que optó por este lectivo. Mi si quiere también despedirse a los chiquillos Así es me sumo a sus palabras también chiquillos queda muy poco vayamos aprovechando el tiempo que tenemos para que no se les junten más actividades de las que ya están teniendo ¿cierto? porque estamos lo último nos queda nada para terminar cuarto medio así que deben también pónganse al hablen con el minister ¿cierto? comuníquense con él para que puedan entregar sus actividades porque son con nota calificada no se quieren hasta el final para hacer sus actividades y vayamos avanzando cualquier duda consulta saben que pueden consultar para eso estamos ¿cierto? así que nos estamos que estén muy bien chiquillos chau chau nos estamos viendo chiquillos chau 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 profe chau nos vemos chau 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 chau